Hola amigos, bienvenidos a otro videito más de este, el del... que es de... que regresa al nivel 2 Continuamos donde lo dejamos, si no mal recuerdan nos quedamos donde el este güey Bueno, su... el... el tío Bueno, la esta chava piensa que su tío se está ligando a la esta, la otra poderosa, la... la waifu, la... ya tú sabes Así que obviamente si quieren que siga trayendo este manga o incluso algún otro, déjenmelo en los comentarios Al igual que les pido que dejen su like y se suscriban Pero tío, ¿sabes lo que fuera realmente inesperado? ¿Eh? Nunca esperé que usaras la... ropa de mi papá Ah, es... es... he crecido demasiado ¿Qué puedo hacer? Ya no me queda bien la ropa La ropa no me queda mal Cierto, mientras te quede bien, está bien Pero tío, ese comentario de antes estuvo mal ¿Qué comentario? Era demasiado viejo y vulgar ¿Qué tan vieja es la táctica de eres el primer hombre que me rechaza? Tú me rechazaste Ah, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, se acuerdan ¿De qué está hablando? Está... está bien, hacerse el difícil Pero decir que no sabes tu número de teléfono fue terrible Ha sido un verdadero suplicio intentar consolar a C-Han Ah, interrumpí la oportunidad del tío de tener una relación La arruiné porque fui estúpida Y vemos que está sufriendo Pensó que me gustaba Lee Kei Young ¿A quién le gustaría una jugadora como esa? De cualquier manera, no pensé que me encontraría con Cero así de nuevo Mierl ha vuelto a perder Ganador Diego Massaind Esto no tiene sentido, He-Han ¿Cómo puede ganar alguien como él? Nos hicimos amigos rápidamente porque nos relacionábamos Porque ambos habíamos perdido en nuestros países de origen En nuestros días libres apostábamos de deportes Cero estaba muy obsesionada con las apuestas Te dije que Diego Massiet iba a ganar ¿Pero cómo es posible? ¿Un don desfasado como dios del fútbol es tan OP? Diego Massaind Nacionalidad de Argentina Edad desconocida Clase Magodón Dios del fútbol Triple S Te dije que miraras el rango Es triple S Ah, ganaré El próxima vez seguro Deberías dejar de apostar No digas eso Es difícil ignorar las infinitas posibilidades Siempre pierdes Tienes que parar con esa cita Estoy harto de ella Por cierto ¿No vas a borrar esa cicatriz de la cara? Nunca como dije Es el precio que tengo que pagar Por hacer un trato con el diablo Teníamos muchas similitudes Aparte de ser fugitivos He-Han Tú ¿Por qué tú pusiste fuerte justo ahora? Si fueras tan fuerte como soy Ahora cuando estaba en Corea Lo más grande que teníamos en común Entonces mi amigo no habría muerto Así En la culpa No, no tengo derecho a decir eso Yo soy la Culpable Y el odio a uno mismo Y culpa Y el odio a uno mismo De no proteger a las personas que amás Que amábamos Vemos que hacen un brindis Y ya Nos trasladamos al presente Eso es lo que pasó ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí de pie? ¿Qué pasa con el traje? ¿Dónde está tu sudadera? Debido venir aquí justo después de la subasta Queridos ¿Querías seducirme? Espera Su mano derecha El prota va a por ti La última vez fue un cuchillo de cocina Ahora es un esto Espada del poniente de URK Grado del objeto Objeto sagrado Extraterrestre Una espada usada como ofrenda Por el pontife ARK Es genial Para rabanar estómagos de criaturas No le entendía No le entendía, perdón Me preguntaba por qué era tan barata A pesar de ser de rango C Es demasiado grande y pesada Para la mayoría de la gente Bueno Y vemos que la prueba ahí Se luce Esto es fácil a pesar de todo Está luciendo Esto es tan fuerte como un guerrero Hey, hey Hian Muestra tu ventana de estado Oh, genial idea Sí, sí Quiero verla Con mostrar mi ventana de estado Luchar como el guerrero Pero todas sus habilidades son raras XD Se mueve como un guerrero Pero usa magia Pero su clase No es mago Vamos, muéstrala La gente empieza a pedirme Más cosas Ahora que hay más Es espectadores Ya tengo Mil Ciento veinte mil espectadores Mostra 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 Le están vistiendo Que muestre su ventana de estado No sé si mostrarla O publicarla ahora mismo Pero no creo que pueda ignorarlo Son jugadores habituales Logro de BattleBoo Obtención de suscriptores Uno Y vemos que ha completado varias Debería ser directo Hola, soy Sun Han Parece que mucha gente Tiene curiosidad Sobre mi ventana de estado ¿Cómo nos va a tener curiosidad? No lo provoques Bombardé en Francia Lo revelaré Pero si solo llegamos A doscientos mil suscriptores Dios solo tiene diez mil ahora Se logrará chicos Siempre los streamers son así Esta es mi promesa Tú solo eres un bronce Con diez mil Ni lo llegarás a tanto Solo di que no quieres revelarlo XD Sabía que todos se quejarían Porque doscientos mil está muy lejos Voy a añadir una condición más a eso Si no consigo el primer lugar En cualquier juego A partir de ahora Revelaré mi ventana de estado A mí mismo Ahí mismo Y se sorprenden ¿Vas a seguir ganando? Son tan simples Muy bien Eso debería bastar Tal vez si eso solo no pierda Pero los juegos de equipo Dependen principalmente De la suerte Lo que tu troll Sea tu compañero Rezando por los trolls Y vemos que van a aparecer Tres luces Y son sus compañeros Al parecer El prota se sorprende ¿Qué sentido tiene que sean ellos? Vemos que es el este De su recuerdo El mago El que otra vez lo torturó Y el este El rubio Que lo cree Su dios Wow Mira quién es Sujian Min Encontrarnos De nuevo así Es el destino Doradito Sehon Shijian Este quién era Y el otro Es la primera vez Que le veo en persona Sin donjun Luz dorada Son bastante graciosos Pero ese cabrón Es el más gracioso Es el verdadero troll Con su estúpida cara Y vemos que es el este Diego Masay De A la madre Es un jugolista El mejor jugador De Argentina Antes de mi Regresión No era gran cosa En ese momento Se ve muy frágil Y su barba Es un Es un desastre Pero espera Eso es raro Yo soy el apoyo Doradito Es el guerrero Y si la otra persona Es el mago Arquero Jugador de Argentina Diego Masay El arquero de arco No es El arquero El arco De fútbol Era mago Antes de mi regresión Vemos su Recuerdo ¿Qué pasó? No pensé que volvería A encontrarme Con ese bastardo Perdí mi habilidad Por culpa de ese bastardo No quiero ni Mirarle a la cara Familia del rey De la espada 898 Ha registrado Una misión De recompensa ¿Qué? ¿Qué perdedor Me está dando Una misión? Te sorprende ¿Qué? ¿Qué es esta misión? Destruye el cristal Y evitas que Sugiano obtenga El primer lugar Recompensa 50 mil gps Son los estos puntos El juego Comienza El juego Comenzando Y vemos que ¿Qué es eso? Y vemos que es el futbolista Que Haciendo algo Raro Creo yo Es Diego del fútbol Diego Masay Dame El refuerzo De apoyo Yo el arquero Necesito más potencia Y vemos que el prota En un juego De equipo Hay que ser Fiel a los roles De cada uno Una habilidad Buff Esta hora No tenía suficiente Estadística Así que no podía Usarla mucho Desde que mi poder Divino fuerza Subió Puedo intentar Usarlo ahora Fuerza Vemos que le dan Buff a todos Espera Han Para darnos Buff Eres realmente Un apoyo Go realmente Debe ser un apoyo Un apoyo Cuya espada Es sospechosamente Grande Porque ese loco Bastardo Nos dio un buff Hey Mage A quien He conocido Antes Vas a jugar Bien esta vez Perdón Claro Perfecto Para la misión Que es esto Ha pasado algo Entre vosotros Dos son amigos Vas a tirar Otra vez Si no te escucho Bastardo Nice Entonces Te lo dejo a ti Veamos que el prota Salta Y los demás Se sorprenden Bueno El estarquero Se ve que Ni el doradito Ni el mago Se sorprende Más que el Diego este Está loco No es obvio Bastardo Pateador De fútbol Yo realmente No me gusta El cree que soy Su maldito Subordinado O algo así No 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 Solo voy a hacer Lo que quiero Recompensa Cristal Y evita que Sean Hunt Consiga el primer puesto Recompensa 51.800 Vamos Cuanto tiempo Puedo hacer Lo que quiera Vemos que el prota Cae dentro de una Horda de zombies Al parecer Y uso un Fuego Alma y el poder Divino Que aumenta Tras fusionar Por fuerza Significado Todos estos zombies Vemos que Danza un poder Abrumador Son solo muñecos De papel Y los quema Y ahora agarra Su espada Y hace un gran impacto Que destruye a varios Loco apoyo Coreano Y al bronce Dios mío Todos están Viendo esto Esto es todo En vivo Wow wow What the fuck Es con él No habían matado Ya a 100 de ellos ¿De dónde salió Alguien como él? Y vemos que Que lo siguen Atacando Y se sorprende Porque es ¿Cómo era de esperar? ¿Valió la pena Obtener después De mucha dificultad? Low low El verdadero valor Auténtico De la habilidad De control espacial Fuerza Territorio absoluto Cualquiera Que entre En este territorio Ve limitados Sus movimientos Y acciones Y es controlado Por el usuario Y vemos que Es así La mayoría de la gente No conoce A este poder Sin forma Pero Jean Estaba muy familiarizada Con él Barren Cuyo control Era un desastre Comparado Con sus habilidades Siempre Lo usaba Como compañeros De entrenamiento Ah o sea Que el este El que tenía fuerza Al principio Siempre lo usaba Como compañero De entrenamiento Y Seohin Quien entrenó Repetidamente Contra la fuerza De Barren Fue capaz De entender Las habilidades De la fuerza Completamente Fuego Actualmente Seohan Es una existencia Absoluta Que está usando El poder divino Y el maná Sustitutamente Mientras posee Tanto la fuerza Como el poder marcial Una manera Una mera liga De bronce ¿No puede detenerlo? Y vemos que Ha eliminado A varios zombies Número de muertos De zombies 124 de 1000 La última vez No pude superar El número 1000 Ahora creo que Definitivamente Puedo intentarlo Búsqueda vincular El origen De los zombies Uno mata A 1000 zombies Tu solo Recompensa 3000 Puntos de logro Un poco Más rápido Y vemos que sigue Atacando más rápido Y todos los de arriba Se sorprenden Wow Está tan absurdo De acuerdo Estoy de acuerdo A este paso Si que va a seguir Consiguiendo el primer puesto No me extraña Que haya hecho Semejante promesa LOL Vamos a reunir 200.000 suscriptores En este punto Estoy tan curioso Acerca de la ventana De estado De jean Pero que están haciendo LOL Los tres trolls Se están ganando Están en huelga forzosa Pero porque el bastardo De kim yun Es tan callado Y vemos que está sonriendo Troll número uno Quiere ver tu cara Se sorprende Oye Y carga un poder de fuego ¿Qué estás haciendo ahí? Mier Son Hijo de Huérfano De madre Y padre Y vemos que el prota Los escucha Y se sorprende Eres realmente Un espectáculo Estos días Basura Bastarda Yendo por ahí Persuadiendo A tu Sobrina Estos días ¿Cuánto la has Gastificado? ¿Cuánto la has Gastificado para que Tenga fe Ciega en tus palabras? Vemos que el prota Se queda sin moverse Y los de tus zombies Ya uno suplicando Y el otro Que miedo Vaya También va por Sehan Está cruzando La línea WTF Que morir Quiere morir Ah no es eso Realmente la trataste bien ¿Qué hiciste Para que te siguiera También? Y el prota No contesta ¿Qué hicieron Ustedes dos? Y lo volteaba El ya enojado Donnie O sea A la madre ¿Qué dice? Ah Somo ¿Qué dice? No puede ser Se ha enojado La misión De recompensa De 55 mil GP Otorga Kim Jonghyun Recompensa Cristal Y evita Que Songhyun Consiga El primer puesto Recompensa 55 mil GP Esto fue Resultado De la familia Del rey de espada Que guardaba Rencor A Songhyun Si se convierte En dinero Esta cantidad De recompensa Fue alrededor De 55 millones De won Y fue suficiente Combustible Para que Para dar A Kim Jonghyun El coraje Para empezar A arrastrar A arrastrarse De nuevo Hijo de Sin madre Y sin padre Han Y el protesta Alrededor Sin moverse Sunghyun También Vio A través De él La razón Por la que Bastardos Callados De repente Empezó A actuar Debe ser Una de dos Cosas Tiene a alguien Tiene a alguien Detrás de él O alguien Está estimulando A hacer esto Es un Perdedor Hasta la Médula Debe estar Pensando En hacerse Estos Mientras estoy Lejos Antes de huir Eres realmente Un espectáculo Estos días Basura Bastarda Yendo por ahí Persuadiendo A tu Sobrina Estos días Para ser honesto No me importan Los insultos Hacia mí Hasta qué punto Le engañaste Para que tuviera Fe ciegamente En tus palabras Pero Ah no es Eso realmente Realmente La trataste bien ¿Qué hiciste Para que te siguiera También? ¿Qué hicieron Ustedes dos? Lol Y se enoja ¿Pero se atreven A mencionar a Sehan? El día que Retrocedí Y me encontré Con Sehan De nuevo No puedo evitar Recordar Lo que intenté Olvidar Pero no pude Lo que fue Como una terrible Pesadilla El final de Sehan Sehan Por favor Despierta Con el fin De ocultar La cicatriz Que le fue Infligida débil A un incidente De terror Por la familia Del Rey De la Espada Tenía la cara Envuelta En ventas Y el cuerpo De Sehan En mis brazos No Desprendía Calor Alguno Y yo Que tenía Que despedir A Sehan Así No podía Hacer Nada Y grita Ah Así que decidí Que eso Nunca volvería A suceder Que te protegerá Para que nadie Pudiera hacerte Daño Nunca más O Shohian Es Jodidamente Cabreado O sea Le están diciendo Que de este prota Se ha enojado Cabrón Todo el mundo Lo recordará Que pasará Si molesta A Sehan Que el momento Que gane la fuerza Hay algo que Hay algo De lo que me di cuenta Mientras estaba De solidar A los tres A los tres Dantianos Que puedo usar Artes divinas Sin nombre Por supuesto Mi poder marcial Está solo en el nivel 30 Así que solo puedo Imitarlo Pero definitivamente Lo sentí En el momento En que reuní El poder De los tres Dantianos En uno Fue una sensación Similar y familiar A cuando usé El arte marcial Divina Sin nombre Y vemos Que ahora está Empotadísimo Se ve Sentir electricidad Partiendo de mis pies Vemos que hace Con un solo paso Elimina a los zombies De atrás Y yo mismo Convirtiéndome En un rayo Y camina Directamente Hacia la torre Un método Para romper El cielo Pasos Pasos Relampallantes Del trueno Del cielo Junjun Date presa Destruye el cristal Sonjian Se está moviendo De acuerdo Entiendo Me siento Bastante Refrescado Después de Maldecirlo Para Y vemos que es El este El doradito No te metas En mi camino Si te portas mal Otra vez Te quemaré Todos si Esperan que Hinhan Y yo Estemos a salvo Suscríbanse Y denle Me gusta Y él sigue Patrocinándose Hay algo extraño Está tratando De sacar provecho De esto así LOL Bueno entonces Vamos a terminarle Terminar lentamente Las cosas Que te vaya bien Fuego Y lanza hacia el cristal Pero un balón Lo detiene Y es el este Diego WTF ¿Por qué bloqueo Con balón de fútbol? Y es el Diego este ¿Cómo se atreve A bloquear Nuestro gran trabajo? Eh Huele Agrio Está aquí de nuevo La familia Del rey de la espada Ey ¿Qué pasa contigo Bastardo Perro Lanza bolas? Siempre soy Genuino Con los juegos Bloquearse Tus acciones Te arruinarán El juego Más que eso Maldiciste al miembro Del equipo Que nos lleva E incluso Maldiciste a sus padres No puedo dejar Que una mala persona Siga haciendo cosas malas Tu Tu perro Tu perro bastardo Se atreve Y el prota ha llegado Y se sorprende el otro Miren todos Gracias a su interés Gihana descendido Y se voltea Si Parece que tienes mucho que decir Y se aterra WTF Eso no tiene sentido ¿Qué se supone Que debo hacer ahora? Maldición Joder No solo sé No solo lo sé Ya estoy jodido Así que vamos a Maldecirlo más Sujian Uh Cállate Uh Honestamente Pensé en explotarte la cabeza Tan pronto como llegué Hacia aquí Pero cambié de idea No puedo terminar las cosas Tan cómodamente La sensación De dolor Suele filtrarse A través del Del conector E incluso si te mato Todo lo que haces Es bajar un nivel Si Ese es el sentido común Del que eres consciente ¿Verdad? A partir de ahora Te mostraré un mundo Que desconoces ¿Mmm? Idiota bastardo Alguien que sabe todo eso No me matará De inmediato Ya he perdido Todas mis habilidades Así que no puedo Caer más bajo Es una pena Lo que las recompensas Pero lo enojé Así que al final gané ¿Mmm? ¿Qué es esto? Esto es demasiado ¡Wow! Esto duele demasiado Y vemos que lo está Apretando del hombro Y lo hace sufrir Mi cuerpo Mi cuerpo Uy el prota es malo Y vemos que sigue sufriendo Con lo que le está haciendo El prota Por favor detente Ya es suficiente Maldita sea Para ¿Mmm? Eso es realmente cruel Hian Hymn Che estoy de acuerdo Pero no es un poco extraño Normalmente todos usan Conectores de batalla Así que no dolerá Tanto Que se vuelva Lo cosa así Mira De cerca Brillante Brillante coreano Ese hombre Con una sola mano Sigue dando cura Vemos que lo está curando Mientras lo tortura No puede ser Efecto secundario Efecto secundario ¿De qué es eso? Eso en pocas palabras Es como un bug Si continúas Usando habilidades De recuperación En daño continuo Que duran Como ven Veneno O quemaduras Te sobrecargas ¿Ah? Esto es Un fenómeno En el que el daño Perdido por el conector En el proceso Se siente como El 100% Eso da miedo Pero parece realmente doloroso ¿Qué tipo de técnica Es para infligir? Separar los músculos Y los huesos Aplastar los huesos Y desgarrar los músculos Solo algunos De los maestros De artes marciales Pueden usarlo Es la técnica Que al enviar Una energía desconocida Al cuerpo Del oponente Destruye el cuerpo De dentro hacia afuera Y vemos el daño Que le hace Estoy seguro De que el conector De primer línea Habría reducido el dolor En un 95% ¿Pero qué pasó con esto? Es como el dolor De que te arrancaran Los intestinos Se siente como Que me clavaran agujas Por todo el cuerpo No quiero seguir Sufriendo así Preferiría simplemente Morir Perra Vemos que ahora Si lo ha matado Vaya Sohian Por eso lo maté El jugador Kim Yu Ha fallecido Está allí El lugar de la resurrección Tendré que darle Una paliza adecuada Fui Fui el stream En Golden Lich Un fan Ilegal Que indirectamente Experimentó el miedo De Sun Hian Y vemos que lo sigue Tortolando Ayuda por favor Sálvame Y yo estaba equivocado He Hian Es mi culpa Hey chico Murió de repente El jugador Kim Yu Ha muerto Qué locura Debe estar en shock He Hian Ya puede parar No pudo Pudo soportarlo Y murió Tengo que tener más cuidado Al controlar mi poder El jugador Kim Yu Ha sido resucitado Estoy vivo Otra vez Aléjate No por favor No te acerques más Estaba equivocado Entonces no deberías Haberle hecho Si no podía soportar Las consecuencias Donó 10,000 GP Se Han 822 Ah Se sorprende Tío detente Estoy bien Así que puedes Detenerte ahora Es demasiado Ah Su sobrina Lo ha donado Si sigues haciendo eso Todos mis suscriptores Se irán Ah Tengo miedo Es demasiado Si sigo haciendo esto Hian solo puede ver Un papel más activo No estoy Detengan ya Y conéctate en el juego Qué Se Han Estás más calmada De lo que imaginaba Aún así estoy No es suficiente Bueno Deberíamos parar Ahora Sigue siendo Un periodo Pacífico Así que debería Dar un buen ejemplo Con esto Sálvame No por favor Mátame No De todas formas En otras notas Hay otras cosas Que tengo que confirmar Quién es Te preguntaré Quién demonios Te dio el coraje Para ser así Si te responden Ahora tengo una buena memoria Fue el hijo De perra Klein Rey de espada 898 Ellos Prepararon 50,000 GP Como recompensa Para mí Y solo estoy bien Pendejo Puedes matarme Ahora está solicitando Todo En serio Ese cobarde Ya que la persona Del clon Rey de espada Apoyará a mí Y a ti Me volví loco Por el dinero Lo siento Y vemos que hay comentarios Del este Algo no está bien Ellos Decidí Ellos Se dieron 50,000 GP Como recompensa Por una sola Una persona Quizá es un grupo Y no individuos Tengo que tener eso en mente Tienen que ser agradecidos Con ese Han Por detenerme Si Gracias Gracias Señorita Y vemos que lo lanza El jugador Kim Yu ha falleció Kim Yu ha sido eliminado En este juego Para el contendiendo De hoy Le he enseñado Una lección A un troll Para aquellos Que lo han disfrutado Por favor Dejen un me gusta Y Suscríbanse Ay como siempre Este doradito Buscando Fama Debería ir a cazar Algunos zombies De nuevo Si nadie hubiera Intervenido Ya habría terminado Esta misión Vemos que 902 918 Número de zombie 921 Ventana de estado Lo que sea No tardará mucho más En matar a 80 más ¿Eh? Te sorprende Tienes una noticia Sin leer Lo completé Misión Asociada fuente De zombies No ha sido completada ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto? Y se asoma Eso es Paso eléctrico El cielo iluminoso Así que eso es lo que pasó O sea que cuando ocurrió Fue eliminando zombies La electricidad Que se generó Cuando salté Asesinó a los zombies Cercanos Para ser exacto Fallece en control En controlarlo Y el poder que se dispersó Causó una explosión No puedo hacer Apropiadamente Porque no usé Las artes divinas Sin zombies Solo usé Mi ki Terminó funcionando Pero es embarazoso Necesito más tiempo Para entrenar Señor Kean Te vas a ir Ahora puedo ir Contigo esta vez Sin más aire Voltea Gracias por corregirme Solo hice lo que tenía que hacer Es una conversación Normal Oh jaja Por favor permítame Arreglar un lugar Para que nos volvamos A encontrar Para que puedas Pasarte por estos Luego Hay algo que De lo que me gustaría Hablar Así que Y vamos que empieza A temblar Que demonios Un terremoto Que está pasando Es esto Nunca había pasado antes Creo que algo Acaba de explorar Que deberíamos Que deberíamos hacer Gente Corran Mira eso Y el prota Se asusta Al parecer Y de la tierra Sale unas Algo Y se asombra Y los demás Quedan desconcertados Eso es Una mano Una mano con dientes Vemos que la mano Hace Como que se ríe Y ellos se asombran ¿Qué es eso? Es gigante Esa mano ¿Qué tan grande Es si puede verla Desde esta distancia? Vemos que aparecen Más zombies Y la esta Hace un grito Que pone nervioso Al prota O lo sorprende Esta cosa Está Y pisa algo Masticándolos Está masticándolos Ah se los está comiendo Y vemos que Deja una especie De carne molida Verde fea Y la tira Y de ella Sale un monstruo Como golem De carne Espera un minuto ¿Por qué aparecen Eso en la liga de bronce? Eso sale al menos En la liga de oro Vemos que se sorprende Un monstruo creado Al desmontar Y fusionar el cuerpo Golem de carne ¿Cómo acaba de decir? Esto es algo Que no debería estar En la liga de bronce Podría ser por la misión En cadena Misión en cadena Origen de los zombies Dos derrota Al golem de carne Sin la ayuda del cristal ¿Qué quieres decir Con sin la ayuda del cristal? Has completado El mapa de defensa 10 torres Una notificación Del sistema Las misiones de bonificación Están abiertas Vemos que Aparece el castillo Y las torres Misión no adicional Detén al golem de carne Misión adicional ¿Habría algo así En la liga de bronce? Oye, oye Pero no querrás Detener eso ahora ¿Verdad? Detén al avance Del golem de carne Creado por la mano negra El apóstol De la destrucción Vemos que varios golems Se acercan Si usas la bendición De cristal Puedes cerrar La brecha de poder Maldición está dando Una bendición A los que están lejos Trae una ojiva O trae una ojiva nuclear Esta es esta La misión Que tenemos que completar La están pasando mal Incluso en oro Ciertamente No creo que sea Una misión Que nos dieran Para completar A menos que Nos darían Una recompensa excelente Misión adicional Detén al golem De carne creado Por las manos negras Recompensas Diez mil puntos de logro Fragmento de cristal Fragmento de cristal Es una situación Muy especial Que se agreguen Recompensas Además de los puntos De logro Al menos es un nivel De misión épica Una así Es una misión adicional A partir de ahora Así que hagamos Nuestro mejor esfuerzo Hian Se bendecido Primero Pero el prota Agarra su espadota No es necesario Hian tiene miedo O se rendirá Y montará Y montará La ventana De estado Esa es una excepción Como atrapar En un semi Un jefe De la liga de oro Yo ya te estás Escudando Quiero golpearlo Con mi escudo Pero vemos que el prota Empieza a despender De chispas Golem de carne Como un monstruo Basado en los muertos Vivientes Tiene una vida espinosa Solo puede ser derrotado Destruyendo el núcleo En el centro del cuerpo Pero incluso Si tiene el cuerpo enorme Y no es fácil Atacar debido a los Pedazos de carne Incrustados en el cuerpo Por encima de todo El golem de carne Es un monstruo De nivel jefe En la liga de oro No importa como Sonjian trans Se dio en la liga De bronce Esta situación No era fácil Ustedes dos Háganse a un lado Por un segundo ¿Oh? Vemos que el prota Ataca sin miedo Al éxito Ya se sorprenden ¿Ah? Y los ataca directo La habilidad más básica Y fundamental Del nuevo arte desconocido Tres principios De la máxima habilidad marcial Este arte marcial Se inspiró En el cielo La tierra Y las personas Ser celestial Tiene tres significados Cheng Que significa Cielo vertical He Significa Tierra horizontal Ren Que significa Persona Que refiere Al centro El líder Es literalmente La base Y fundamento De todo lo que Conforma el nuevo arte Sin nombre Basado en esto La técnica En el significado De golpear La montaña Tres principios De la máxima Habilidad marcial Principio De la Gran montaña Y lo golpea Y lo parte A la mitad Al parecer Y ellos se sorprenden Como ¿What? Y suelta su balón Bueno A pesar De tener Un nombre grandioso Es solo Un corte vertical El jugador Sun Jian Ha derrotado El golem de carne Torre 4 Completada Misión adicional Vaya Resultado Bien No No engañemos Al santo No engañemos Al santo No nos mentamos Con tierra santa En primer lugar Lo reportaré Como un hack Si ese no es el caso Entonces no tiene sentido XD En el momento En que Sun Jian Blandió su espada Sintió emociones Complejas Que no podían Describirse fácilmente El medio Con la desaparición Y la esperanza Con el anhelo Y toda esa emoción Están entrelazadas Se convirtió En respeto En la primera vez Que siento Este tipo de sentimiento Al principio Solo pensé Que era un material De transmisión De alta gama Pero ya No son sentimientos Tan triviales Este tipo Que será El pináculo Como jugador Como streamer Quiero verlo todo No solo tengo Que contenerlo Lo grabaré Convirtiéndome En una leyenda Independientemente De la fuerza De determinación Dedicar su cuerpo Y mente A Sun Jian Jian De verdad Muchas gracias Por tu arduo trabajo Desde este mismo punto Vemos que está viendo Al jugador Comienza la relación Entre Sun Jian Y Diego Y dejaron al doradito Como chingata madre ¡Gracias!